Hoy os presentamos el proyecto ulterior que la bodega Berum impulsa en la finca histórica El Romeral, en la localidad de Tomelloso. Arranca en el año 2007 con el objetivo de reivindicar la tradición ancestral vinícola de calidad en Castilla-La Mancha. Un equipo de investigadores realizó un catálogo de variedades autóctonas casi extinguidas, con las que llevaron a cabo unas primeras vinificaciones. Paralelamente, introdujeron otras variedades nacionales que por sus características se podían adaptar y expresarse con todo su potencial en este singular terrumio. El resultado de una de estas adaptaciones es el vino que os traemos hoy, ulterior parcela número 17 Graciano, añada 2016. Empezamos con la fase visual, nos encontramos con un vino que fundamentalmente tiene un color rojo cereza, pero no picota. Tenemos reflejos todavía granates, pero sí que es cierto que hay alguna tonalidad que ya nos va llevando hacia tonos más amarronados. La capa es media, media-baja, ligerita, muy bonita y por lo demás es un vino que está en perfecto estado para catarlo ahora mismo. Vamos a por la nariz. Tenemos una nariz increíblemente fresca. Muy flotada, la fruta roja destaca muchísimo. Es muy crujiente, ligeramente amarga. Tenemos frambuesas, tenemos frambuesas, que fragante por favor, grosellas rojas, arándanos y hierbas medicinales. Hay salvia, un toque de estragón, más mentolados de eucaripto, que nariz más atractiva. Y sí, delicados pétalos de flores, violetas, hasta lavanda. Muy, muy, muy bonita esta nariz. Vamos a por la boca. Nos encontramos una boca muy cohesionada con la nariz. Tenemos la misma fruta roja, tenemos las mismas notas aromáticas. Es un vino con mucho brío, con mucha viveza, que al final deja un postgusto ligeramente amargo, que no solo no distorsiona, sino que le da un poquito de profundidad y sobre todo le da mucha elegancia. Vamos a ver si la nariz nos cuesta alguna cosa nueva. Seguimos teniendo la fruta, pero yo os diría que esta fruta se va haciendo más y más madura. E incluso cambiando de color, porque me están empezando a salir notas de fruta negra. Esos frutillos del bosque, el arándano es ya más oscuro. Quizás tenemos notas de moras también. Lo que sí que aparece de nuevo son las especias. Por un lado, ligeramente dulces, como el anís estrellado. Por el otro, un punto picante y un punto cítrico, como el jengibre. Y mantiene el picante con las notas de pimienta. Las hierbas aromáticas siguen ahí. Quizás se convierten más en un monte bajo. Encuentra más notas de romero. De tomillo. La verdad es que es una nariz muy completa y con muchos colores diferentes. En boca mantiene esa magnífica acidez que le da esa agilidad, la que os hablaba antes. Pero según va pasando, no es un vino que sea intrascendente, sino que va dejando pozo de sabor. Muy rico. El tacto es muy pulido, muy suave, es muy fácil de beber, te pide beber más. Y es un vino que yo os recomiendo porque permite mucho fuego. Ya sabéis cuánto me gusta a mí jugar con el vino. Es un vino que empieza, pareciera sencillo, pero no lo es. Poco a poco van añadiendose pinceladas de una manera muy armónica y muy equilibrada, dejando al final un cuadro de un color muy bonito, llamativo, pero todo excelentemente integrado. ¿Cómo nos tomaríamos este vino? A mí me gustaría mucho con embutidos ibéricos. Le va a ir absolutamente perfecto. Con todo tipo de carnes blancas. Y si ya cambiamos a un color rojo, yo me lo tomaría a la brasa. Porque todos esos aromas de campo nos recuerdan a esas barbacoas de verano tan buenas. También va a ir excelentemente bien con quesos. Yo diría los más maduros, los más curados. Permitid que juegue con vosotros. Y vosotros jugaréis con él.